Ve acá, pero por fin, te están explotando, no me pongas más a esta mujer aquí, no me la dejen entrar más que después van a decir que nosotros la estamos explotando también, como la egrén, por favor. Señores, vamos a ver qué está pasando en la farándula, veamos por favor, porque ya finalmente enterraron al Tiger, las cenizas del Tiger en la isla cárcel, pero ahora no es el tema de la ceniza. Ahora el tema es que le pusieron un carro fúnebre. Usted tiene un pariente moribundo en cualquier lugar de Cuba y el pariente suyo hay que cargarlo en un camión, en un carricoche, en un bicitaxi, en lo que aparezca, porque no hay un carro fúnebre. Bueno, pues para llevar las cenizas del Tiger hasta el cementerio de Colón, mire adelante, iba Teresa con el potiche del río, la tinaja del río. Iba allí, verdad, no la dejaron subirse al techo, pero ella, yo me imagino que acostada en el techo con la urna en la mano, iba a ser un espectáculo mucho mejor. Yo pregunto si los cubanos de la isla no tienen acceso a un carro fúnebre, como si aparece un carro fúnebre para... Mira el cubano de a pie, el que va al concierto del Tiger, el que aplaude al Tiger. Esta gente tiene que morir y tiene que ser trasladado a los que trasladan. Aquí está muerto, tirado ahí, no hay quien lo recoja. ¿Verdad? Pero para el Tiger, para Teresa, para Jorge Junior, para Payasá, para eso sí apareció un carro fúnebre. Entonces, ¿hay o no hay? Hay para otros, menos para ti. Pueblo cubano, usted no merece ni un carro fúnebre, a usted lo trasladan en esta porquería. Pero la gente se ofende conmigo porque yo no tengo corazón y yo no he tratado el tema del Tiger con la empatía que se merece. La empatía es lo que no tiene ninguno de los descarados que se ha sumado a esto al ver que hay un carro fúnebre para llevar un potichito así de ceniza que podrían ir en un bicitaxi. O caminando por toda la avenida. ¿Usted entiende lo que yo le digo? ¿Usted entiende que este carro fúnebre solamente lo hemos visto en la ceremonia de cuando muere un diligente? Cuando muere Alicia Alonso, busca ahí cuando murió Alicia Alonso, busquen ahí el entierro de Alicia Alonso para que tú veas que es el mismo carro. Uno doradito. ¿Usted se da cuenta? Hay, pero no para ti. Hay, pero no te toca. Hay, pero no te toca. Claro que no, no se puede estar de acuerdo con nada. Claro que no se puede estar de acuerdo. Claro que no nos podemos callar, no nos podemos hacerlo de la vista gorda ante semejante. Yo entiendo que el pueblo sufre a su artista querido. Yo sé que el pueblo los va a extrañar. Usted lo extrañará y escuchará sus canciones. Pero la verdad es una es que para todo el que está conectado siempre aparece todo para usted que aguanta la revolución sobre sus hombros para usted no hay absolutamente nada. Este es otro. Este es el de Alicia. Sí, este es más viejo, pero mira, es más de uno, ¿no? En el de Alicia eran varios. Pero la llevaban para que la gente no supiera en qué carro iba. Para que nadie se fuera a robar el cadáver de la vieja. Nada, en fin, hay que preguntarle a Teresita cómo fue que le autorizaron a tener ese carro fúnebre para despedir al Tiger. Y yo buscando cosas del Tiger y buscando cosas del Tiger, encontré el momento en el que la niña, una niña que es ya vos, número uno, que no tendría que estar en nada referente a muertos y cenizas y cosas. Las religiones cada día se llevan con mayor desparpajo. Miren para acá las imágenes de la despedida callejera que le dieron aquí los seguidores al Tiger, los que no dejaron entrar al centro de la música a despedirse en persona. Miren para acá. La niña terminó cantando, bueno, tarareando ahí las canciones del padre con el muñeco diabólico ese, el Chucky ese, el muñeque ese con el que subía a cantar el Tiger de aquí para allá y de allá para acá. Pero bueno, nada, cosas inexplicables de la vida.